hola amigos cómo están cómo están muy buenos días mi nombre es vinicio ramos y me encuentro aquí ya en vivo y en directo con la transmisión del día de hoy esperando ayudarte a crecer con temas de interés con temas de desarrollo personal de finanzas y bueno pues de algunos temas que vamos revisando aquí analizando tratando de aprender de la experiencia de otras personas de quienes han alcanzado el éxito y sobre todo compartiendo contigo aquellos conocimientos conocimientos que algunos los aprendo de ustedes mismos personas que me comparten sus testimonios sus experiencias y de cómo podemos sacar lecciones de cada una de las experiencias que hemos vivido y sobre todo aplicarlas en nuestra vida personal para nuestro beneficio para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo ok muy bien entonces así estamos con el tema del día de hoy ya no me acuerdo cómo le puse la transmisión creo que le puse hacia dónde vamos o algo así si esa era la pregunta del día de hoy hacia dónde vamos aquí hacia dónde te diriges hacia dónde estás yendo hacia dónde estás caminando es la pregunta que te quiero hacer el día de hoy recuerda que en la transmisión anterior no sé si la viste o no la puedes ver en mi perfil o en mi página de fans o incluso en el canal de youtube si entras a youtube.com barra vinicio ramos y allí me vas a poder encontrar y vas a encontrar las transmisiones no ok claudia álvarez cristina oñate beti pamías dice buen día qué bueno y mejor de la garganta y estoy más o menos de la garganta todavía no estoy recuperada al 100% por eso todavía no tengo mi voz lírica que sé tener siempre todavía tengo ciertos problemitas pero ahí estamos saliendo si he estado muy muy enfermo la garganta de verdad ha sido una situación bastante bastante complicada más seria de lo que pensaba pero ya estamos del otro lado así que no hay problema ok entonces la transmisión anterior se llamaba quién eres no y trataba de revisar quiénes somos qué es lo que estamos haciendo para qué fuimos creados y te recomiendo que la veas búscala en mi canal de youtube si deseas verla realmente búscala está allí o búscala en mi perfil de facebook en la página de fans o incluso en el blog ya la puse en vinicio ramos puntocom barra blog allí está la grabación de la transmisión anterior para que sepas tengas un poquito más de contexto de lo que vamos a revisar el día de hoy porque está continuación de la transmisión anterior ok entonces queríamos saber quiénes somos el día de hoy quiero averiguar y quiero preguntarte hacia dónde te diriges hacia dónde estás yendo hacia dónde quieres llegar es muy importante que nos hagamos esta pregunta ya has escuchado pues una gran frase repetida muchas veces en donde dice si no sabes a dónde vas cualquier camino te lleva cualquier vehículo te lleva y justamente eso es donde quiere donde quiero enfocarme el día de hoy ok teniendo en claro o al menos asumiendo quiénes somos para qué fuimos creados y cuál es la misión y el propósito que tenemos en esta vida te quiero preguntar ok si ya tienes claro quién eres en qué te quieres convertir o para qué has nacido con la transmisión que vimos el día de ayer que seguramente te ayuda un poco ok ahora cuáles son los caminos cuáles son las rutas cuáles son los vehículos que necesitas tomar para alcanzar esa meta y alcanzar esos propósitos ok entonces cuál es tu meta cuál es tu fin hacia hasta dónde quieres llegar tu proyecto de vida ese deseo interno que tú tienes de ayudar de servir de tener mucho dinero de tener una familia hasta hasta qué límite quieres llegar cuál es la meta que te quieres poner para llegar hasta allá hasta dónde quieres llegar además de saber quiénes somos qué es lo que queremos en la vida para qué fuimos creados debemos de aprender a ponernos límites hacia dónde queremos llegar para qué para saber si finalmente llegamos si quizás saber si estamos lejos de la meta saber si estamos cerca saber si estamos encaminados correctamente porque si no tenemos una meta no sabemos pues si vamos a llegar o no ok estamos de acuerdo muy bien amigos muchas gracias por conectarse veo más amigos que se están conectando gracias por sus comentarios por sus likes y ayúdame también poniendo compartir a este vídeo en redes sociales pública lo en tu facebook dale compartir para que más personas puedan conectarse y saber hacia dónde se dirigen déjame ver quién está conectado por ahí cristina uñate mario antonio torres y me parece que es de colombia mario jenny núñez de riobamba ecuador maría carolina albán desde la florida y julie mendoza berri arias mucho ánimo gato dice berri araceli flores también muy bien amigos entonces cuando tú ya tienes claro quién eres y hasta dónde quieres llegar es el momento de que te embarques en los vehículos correctos bueno se me olvidó ponerle silencio a la computadora pero bueno estamos ok cuáles son los vehículos cuáles son las herramientas que tú puedes utilizar para alcanzar tus metas y tus propósitos eso es lo que quiero que nos enfoquemos el día de hoy y hacia dónde vamos a llegar mira hay personas hay negocios hay aprendizajes y lecciones que te van a servir de vehículo para alcanzar la meta que te has propuesto cuál es la meta no lo sé déjamela por interno envían un mensaje por interno si deseas pero todas estas situaciones son vehículos si personas porque la llamamos a las personas porque hay personas que te pueden apalancar para ayudarte a alcanzar para empujarte para impulsarte para llevarte a alcanzar la meta que tú estás teniendo puede haber negocios que te lleven a alcanzar los resultados que tú esperas en tu vida también necesitarás de lecciones de estudios de conocimientos que te lleven a alcanzar cada una de las metas que te has propuesto entonces tienes que identificar cuáles son los vehículos que tienes en tu vida para que te lleven a alcanzar esta meta y cuáles son los vehículos en tu vida que te están llevando en dirección contraria y eso es muy importante porque hay vehículos que te van a llevar a alcanzar la meta pero hay vehículos que te van a alejar más de la meta que te has propuesto y sabes que déjame decirte como mala noticia que en tu vida tienes ambos vehículos hay vehículos hay personas hay negocios hay estudios que en lugar de acercarte te están alejando de tus metas entonces cuál es la tarea que te quiero dejar el día de hoy haz una lista de cuáles son las personas negocios capacitaciones estudios títulos pensamientos relaciones que estás teniendo en tu vida en general haz una lista general y luego mira cuáles de ellas te están ayudando a alcanzar tus metas y tus objetivos y cuáles te están alejando de ellas mira hay personas que desafortunadamente están en tu vida y muchas pueden ser familiares incluso puede ser tu misma pareja o tus hijos que en lugar de ayudarte a alcanzar las metas te están alejando de ellas si tú quieres alcanzar una meta económica por ejemplo y tienes una pareja que gasta demasiado dinero es una persona que está alejándote de tu meta si tienes una meta propuesta para alcanzar y tienes a tu lado un familiar negativo que lo único que hace es quejarte es un vehículo que en lugar de llevarte a alcanzar tu meta te está alejando y sabes que tienes que llegar un momento a tomar la decisión de alejarte de esas personas de esos negocios mira y tienes que ser consciente que hay vehículos en tu vida vamos a llamarlo así que tienes que abandonar porque como te dije al inicio mira la transmisión anterior la del día de ayer mírala en mi blog en youtube o aquí mismo en mi perfil de facebook cuando no sabes dónde quiere decir cualquier vehículo te lleva entonces qué pasa aparece en tu vida un negocio tú dices no mi meta es tal quiero alcanzar esta meta financiera por x o y razones tú tendrás tus razones y aparece un multinivel mágico por ahí y te inscribes en ese multinivel y resulta al final que quizás no era lo que esperabas o quizás no es multinivel de repente ahorita que están de moda los bitcoins aparecen los bitcoins también y te metes en el bitcoin y de repente aparece forex luego aparecen negocios por internet luego te dicen que con facebook puedes hacer mucho dinero haciendo facebook live como lo está haciendo con inicio ya y comienzas a meterte en todo porque porque si no sabes quién eres y hacia dónde quieres llegar cualquier vehículo te va a llevar yo he tenido personas conocidos que cada mes y no te exagero de hecho a veces hasta más con mayor frecuencia cada mes me ofrecen la mágica oportunidad de llevar tu vida al mejor lugar que puedas imaginar a través de x o y negocio ya porque porque cada mes están metiendo en un negocio distinto porque fácil son personas que no están enfocadas no saben quiénes son cuál es su misión en la vida ni hacia dónde quieren llegar entonces se les presenta cualquier vehículo por enfrente y se embarcan y sabes que llega a un punto donde lastimosamente no van a llegar a su meta porque están en el vehículo incorrecto están en el vehículo equivocado ahora muchos me dicen mi inicio pero tienes que hablar mal de los multiniveles mira que a mí me sirven mira que yo con los bitcoins estoy haciendo mucho dinero no no estoy diciendo eso estoy diciendo que todas estas son herramientas pero tú no eres un multinivel tú no eres forex tú tú no eres bitcoin tú no eres negocios por internet tú eres tú tú eres una persona con identidad con carácter con emociones con sentimientos con un propósito claro que tienes que descubrirlo si aún no lo tienes claro pero ese eres tú mira yo conozco personas que se registran en un multinivel y a las dos semanas cambian su nombre en facebook y en whatsapp y se ponen que se yo vinicio ramos rayas herbalife o sea ya dejaron de llamarse como ellos ahora se llaman como su empresa de multinivel como su empresa de bitcoin y sabes que al mes están cambiando de empresa ya al mes están cambiando esas situaciones entonces nuevamente te digo mira las cosas que hay en tu vida si te están acercando te están alejando si el multinivel es una herramienta que a ti te va a ayudar a cumplir tu propósito de vida tu propósito superior aquello que vimos en la transmisión anterior perfecto dale por ahí encamínate y no los sueltes no lo dejes de escapar porque has encontrado el vehículo correcto para tu vida pero si no es así úsalo como una herramienta si te va a ayudar pero también date cuenta si te está acercando si te está acercando a tu propósito de vida mantengo y sostén de allí de lo contrario aléjate porque ese no es el camino correcto estamos de acuerdo pero me están entendiendo ahora también puede ser tu trabajo tu trabajo tu trabajo normal que realizas a diario de ocho horas no toma en cuenta si te está alejando te está acercando si tu matrimonio incluso si tus creencias espirituales y tu religión está entorpeciendo tu camino en la vida o te está acercando conozco mucha gente que se mete mucho en el tema de la religión y por si acaso a veces yo hablo de la religión y todo yo soy una persona muy creyente ya pero a veces la religión como tal y no estoy hablando de dios y no estoy hablando de la religión de la estructura religiosa como tal a veces se convierte en piedra de tropiezo conozco personas que dejan de tener vida que dejan de desarrollarse que dejan de crecer por estar pendiente de las cosas religiosas que se le ponen enfrente y no estoy hablando de dios estoy hablando de la religión de la estructura como tal ok entonces cómo elegir el vehículo correcto cómo saber si estoy tomando el vehículo correcto y estoy tomando las decisiones correctas pues muy fácil de verdad que es bastante sencillo primero tomando el vehículo equivocado varias veces si como te dije hay vehículos que te acercan y vehículos que te alejan van a haber oportunidades que aparezcan en tu vida trabajos negocios personas que lleguen a tu vida y que de repente tú pienses que son las correctas y las vas a tomar pero sabes que va a llegar un momento donde te vas a dar cuenta de que no fue la decisión correcta la que tomaste y sabes que discúlpame que te lo diga pero vas a tener que tomar decisiones equivocadas en tu vida por eso publiqué hace un momento una una un post en mi facebook puse me equivoqué si me equivoqué porque de eso se trata la vida de equivocarse muchas veces de cometer errores y de tomar vehículos equivocados pero sabes que es lo más importante es que tengas el valor y tengas los pantalones de decir me equivoqué si cometí un error perdí tiempo perdí dinero perdí esfuerzo perdí cosas de valor perdí cosas perdí posesiones porque tomé un vehículo equivocado pero decir eso es mucho mejor que mantenerte en ese camino creyendo que algún día las cosas van a cambiar que algún día las cosas van a mejorar que tu trabajo va a mejorar que tu trabajo va a cambiar que las cosas van a moverse y van a cambiar a tu favor sostener relaciones estúpidas en tu vida que solamente te traen dolores de cabezas preocupaciones mantenerte en un trabajo que solamente te exprime que te cambia la vida para mal que coge y que te y que te desenfoca de lo que realmente quieres para tu vida eso es mucho peor que decir me equivoqué ahora no es fácil al ser humano como tal le cuesta mucho decir me equivoqué yo conozco personas que nunca se han equivocado en su vida ni lo volverán a hacer ya porque porque cuesta ponerse la cara y decir sabes que cometí un error si estuve en una relación que no me convenía estuve en un trabajo que no me convenía me embarqué en un negocio que fue un error en mi vida cometí un error con una relación a sostener una relación absurda por mucho tiempo cometí un error al tener creencias espirituales equivocadas durante mi vida y re encaminarte para poder alcanzar tus metas y tus objetivos no es una decisión sencilla no es una decisión fácil pero sabes que si realmente quieres llegar a ser quien eres y quieres llegar al lugar donde te mereces estar vas a tener que tomar las decisiones correctas en tu vida dejar atrás los vehículos incorrectos y decir sí muchas veces me equivoqué cometí un error no debía haber tomado esta decisión hoy no mira tengo el caso de una persona no voy a dar el nombre porque seguramente se puede estar conectando por aquí pero es una persona o una mujer que fue uno de mis entrenamientos con algunas decisiones en su cabeza fue a un taller presencial mío y mis talleres bueno se basan en algunos en el tema de la economía pero otros pero cubren de manera integral al ser humano entonces fue esta persona con muchas decisiones que tomar había retrocedido en muchos de sus vehículos y bueno lo que me dice ella es que en el taller encontró una luz encontró una dirección hacia dónde enfocarse hacia dónde re encaminarse y empezó a tomar las decisiones correctas yo el día de hoy la veo a esta persona no voy a dar el nombre de ella por respeto pero te puedo decir que yo la veo rejuvenecida está alcanzando metas increíbles se ha vuelto a enamorar de ella mismo ha recuperado esa chispa ese brillo en su rostro cada vez que yo la veo me sorprende y algunos de mis alumnos que están aquí quizás sabrán a quién me refiero ya y realmente veo cómo ha podido re encaminar su vida al tomar las decisiones correctas y al dejar atrás los vehículos que le estaban alejando de su propósito y el cambio en tu vida cuando comiences a dejar las cosas que te entorpecen las cosas que no te llevan hacia tu dirección hacia donde tú quieres llegar el cambio va a ser más que evidente en tu vida y te lo puedo garantizar no va a ser fácil eso sí te lo aseguro no va a ser fácil pero cuando tengas el valor de dejar atrás negocios de dejar atrás capacitaciones estudios personas relaciones equivocadas en tu vida vas a ver cómo las cosas comienzan a mejorar ok muy bien amigos cuéntame qué te pareció el tema del día de hoy mientras saludo a algunas personas que se han conectado por acá déjame ver y araceli flores lorena salazar william mendoza rodrigo pacheco elwin avilés jesús guillén viviana segura desde baby ohio john bernardino desde duran city el foncho abello está conectado por ahí vanessa arco la señorita vanessa desde hollywood ella es una estrella de hollywood alexandra quesada y bueno muchos amigos más conectados por ahí amigos muchas gracias por su sintonía el día de hoy un verdadero placer que me des la oportunidad de compartir contigo así que cuéntame dejando un mensajito por interno hacia dónde te diriges y cuáles son los vehículos correctos o incorrectos que hay en tu vida en este momento y que te gustaría dejar o otros que te gustaría retomar para alcanzar tus metas y tus objetivos y recuerda ayúdame compartiendo esta publicación en tus redes sociales para que más personas puedan conectarse con nosotros si quieres ser parte de mi lista privada de whatsapp te pido que me dejes un mensaje en esta transmisión te dejo el enlace a mi whatsapp privado para que puedas conectarte conmigo directamente si solamente le das clic al enlace vinicio ramos punto com barra whatsapp y vamos a estar en contacto en mi lista privada de whatsapp recibiendo contenido de valor todos los días ok muy bien amigos pues nos estamos viendo muy muy pronto un abrazo para cada uno de ustedes gracias por su sintonía y gracias por compartir la transmisión ok hasta luego amigos chao un abrazo